Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx presenta A callar y a escuchar, que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes, ¿ahí otra vez? La dislexia es lo mío, pues Bienvenidos a Mexclando un viernes más Señores, hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe Y tenemos como mucha información El día de hoy, estrenamos Tenemos tema rico, cabina llena Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Y es que honor, que bárbara Ya llegué otra vez, ya llegué, ya estoy aquí de nuevo Ya te extrañábamos con nosotros Y es aquí en cabina Y también elenco y productor De ensayo Macabro Sí me lo sé, sí me lo sé Y por el otro lado, Carlita Yo nada más estaba acá, Carlando A ver, no, no es cierto Pues ya, otro viernes más con ustedes Ya lo saben, estamos en octubre El vez rosa, así que todos apoyando Al cáncer de mamá Y todos muy rosados Yo vengo con algo rosa hoy, no se nota Pero siempre traigo algo rosa Y exactamente bien, Chino Él lo dijo, exactamente Traigo hoy los chones rosas Y por allá, por la ventana Por donde ustedes creo que no lo alcanzan a ver Pero gracias a ellos Nos ven, está el Chino Saludos al Chino Ahí está mi queridísimo Chino Así que ya lo saben El hashtag del día de hoy Es el Chino tiene miedo Hashtag el Chino tiene miedo Así que síganos en redes sociales En Facebook estamos como Mexclando México Y en Twitter como arroba Mexclando Así es, señores ¿Son mentirosos o no? Primero presentamos a los chicos Porque hay chica guapa, chico guapo Y al rato vamos a hacer cambalache Porque están aquí los de ensayo macabro Y tenemos a Osvaldo Y tenemos a... ¡Given! ¡No! ¡Ay, ayúdame! ¡Ah! Babi Mención Babi Mención Advertí que yo me equivocaba en los nombres Sí, claro Y es que se me quedó más el de Kim Kardashian Que está allá afuera El de Kim Kardashian ¡Ah! ¿verdad? Así que ahorita la van a conocer chicos Primicia de aquí Saludos a Kim Saludos a Kim Que ahorita la van a ver acá ¡Ah! ¡Dale! ¿Son mentirosos? ¡No! ¡Ah! ¡Están mintiendo! ¡Ah! Todo el mundo dice que no, entonces miente La verdad es que sí, ¿no? Sí Como que todos tenemos un poquito de mentira ¿Qué es mentira? No, espérense, espérense No, no, no Va a mi ritual Hoy no lo he hecho Y tenemos invitados Bienvenido, sí Y va a ser doble el ritual del día de hoy Bienvenida Hoy es viernes, ¿te toca? ¿Sí? ¡Eh! Hoy es viernes, ¿te toca? ¡Claro! Te toca Venga, sí, sí, sí ¡Dale! Ya lo saben a sus queridísimos locutores de Mezclando Pues nunca nos toca, ¿verdad? Entonces ya ni nos preguntamos Pero sí hemos mentido Al chino sí le toca hoy El chino está feliz hoy El chino Se le ve No voy a decir esto El chino está feliz Y qué bueno que ustedes no lo escuchan, señores Pero también dice un poco de mentiras el chino No le crean todo lo que dice ¿Qué son las mentiras? Así textual ¿Alguien sabe qué son las mentiras? Algo con lo que te puedes escudar, ¿no? Ajá Como Así textual Una mentira es una expresión que resulta contraria A lo que se sabe Se piensa O se cree O se hace, ¿no? Ajá Se dice o algo Aquí yo estoy leyendo Así dice textual La definición Qué fuerte, ¿no? Que es una mentira, Jess La mentira ¿Cuál será la... La mentira es no decir la verdad? O decir la verdad La verdad La verdad Mira, es que la mentira a veces Tiene como la finalidad Pues de no sentir mal De que nos... De que nos ponga triste Hay piadosas Hay piadosas Exactamente Es que hay mentiras piadosas Hay como niveles también en las mentiras Claro, las mentiras piadosas Son las bonitas Que a nosotros nos hacían creer de niños Por ejemplo Exactamente O sea, esas mentiritas son las... ¿No es real? O sea, no está llorando Mamá Mamá Pero esas mentiras son válidas Porque al final crean una ilusión Y bueno, no tienen la intención mala De ofender Ni de hacer triste al niño Ni mucho menos ¿Sí son válidas las mentiras? ¿Sí se las hacen válidas? Las piadosas sí Las piadosas sí Pero quién sabe Hay unas piadosas que te puedes escudar En que es piadosa Y no es tan piadosa Sí, claro Es que todo depende de quién lo diga Y quién lo haga La intención es lo que cuenta Y la intención era dañar al muchacho O al muchacho También las mentiras También las mentiras que se dicen Para no lastimar a los demás En teoría Terminan Es así como que pues no le dije Que le estaba poniendo el cuerno Porque pues lo iba a lastimar Pero es que ahí no es... Ahí es donde yo entro Ahí es donde te digo O digo una mentira Ajá O estoy ocultando la verdad Pues es que la mentira es ocultar la verdad ¿No? No 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 Según lo que César nos acaba de decir Mentira es Mentira es aquello que va contrario A lo que se sabe A lo que se sabe O sea la típica Te soy fiel La contraria ¿no? Estaba trabajando Eres la única Entonces si no lo sabes Es mentira Pero es que entonces tienes que ser Si te estoy ocultando la verdad Tienes que ser muy hábil para decir mentiras Y para ocultar la verdad Es que entonces van de la mano O sea no te quiero decir la verdad Pero te aviento la mentira O sea no es la misma cuestión Pero van de la mano No pero ocultar la verdad Es decir una mentira Exacto Sí No No lo sé No o sea ocultar la verdad No es decir una mentira No no Porque Entonces no he mentido No No más dejas No más dejas Hay cosas que no vas a decir Claro Y punto mira aquí Ajá Pero entonces es omisión de información Ay espérate Otra vez Así se la va a pasar Y es No no es cierto Pues de todos modos Las mentiras Si terminan lastimando O sea sean piadosas o no La intención o no O por el motivo en el que te lo haya dicho Pues cuando se sabe la verdad Ahí ya está Hay unos que ya son expertos Y te avientas una Y otra Y otra Y después se te olvidan Y tú ching Eso más Es que también dicen que decir una mentira Te lleva a decir A otra Y otra Exacto El problema son para los que tienen mala memoria Mijos No lo hagan Porque si se les olvidan Yo Yo no Así donde estabas la semana pasada En mi casa Es que dicen por ahí Es que también Es que estoy de vacaciones Hay que tomar expectrice En decir mentiras Traigan un cuaderno y ya la nota Bueno Cuéntame la verdad Claro Manden como sus textos Una notita Un recordatorio Señores pues escríbanos también en las redes sociales Todas sus mentiras En arroba mezclando en Twitter Y en Facebook como mezclando México Señores Hay mayor validez Si le mientes por ejemplo A los papás Al novio O es lo mismo O sea de todos modos Yo creo que es lo mismo ¿No? Sí Porque finalmente una mentira Se la estás diciendo a la otra persona Pero está actuando sobre ti O sea tú te estás mintiendo a ti mismo Entonces termina tu vida siendo una mentira ¿No? Lo peor es cuando las empiezas a creer ¿No? Exacto No y hay gente que sí se las cree Y que ya vive en una aguja de mentiras Es que yo creo que es el problema Y eso ya es mi tema Y ya Eso ya es peligro Muy peligroso Sí Incluso es una enfermedad Se convierte en una enfermedad ¿No? El decir y decir y decir mentiras Dime que no Es el mitómano Ajá El mitómano El mitómano ¿No? Entonces se convierte en una enfermedad Y te las terminas creyendo Por ejemplo Las mentiras diez De me encantó Fuiste increíble Fuiste el primero En esta noche De pasión Fuiste el primero Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti ¿Se vale también? Como para ¿No puedo salir para no escuchar la verdad? Como para no reventar la burbujita Si se vale Yo tengo una mentira muy buena De los hombres ¿Cuál? Solo la puntita No crea nada No crea nada Esa es una mentira muy común O sea Si no se asustan Ay Pero digo Las niñas muchas veces Lo hemos escuchado O lo han escuchado Y es mentira O sea Es una vil mentira Mal plan Pero eso ya Combinada con chantaje Un chantajillo ahí Para conseguir lo que quieren Aparte Si eso si es como El engañar a la pareja Como para tener un beneficio Exacto No crean en los hombres Pero Nunca jamás Nunca jamás ¿Se vale o no se vale? Oye Yo creo que no se vale No se vale O sea No se vale para Vuelvo a lo mismo Para ti mismo ¿Qué es lo que sucede? Las mujeres Como nunca sabemos Cómo es un orgasmo Entonces decimos Ay Qué bonito Qué maravilloso Qué poca madre Y eso ni es mi hija ¿Y eso ni es? ¿Qué pasa? ¿No? Y cuando realmente Lo sientes Dices Ay güey Viví toda mi vida En una mentira ¿No? Porque no sabemos Porque no conocemos Nada de lo que es Nuestra sexualidad Y entonces Vivimos por quedar bien Con la pareja ¿No? Así es Es que si le digo Que no supe Qué pedo Esta vida Pues qué va a pensar De mí ¿No? O a lo mejor Muchas veces también Si hago algo Que a mí me gusta mucho O el mito del sexo oral ¿No? Siento, siento Quiero, quiero, quiero Si se lo pido Si se lo pido Y si dice que Y si dice que Ajá Ay no Entonces mejor Y si no es como Si no es de danitas Exacto Entonces Empiezas a caer En esta parte De las mentiras Claro Y terminas tú mismo Y terminas tú mismo viviendo También en una sexualidad mentirosa Es que más adelantito Vamos a tocar este tema Porque se da mucho la mentira Tanto de cómo me veo Digo ahora en redes sociales Es una mentira por momento Lo malo es cuando te etiquetan En otra Ahí se rompe la mentira Mija ¿Cómo la cambio? Cuando te etiquetan sin Photoshop Sí, por eso yo pregunto Exacto Sin filtros Es una aplicación Sin filtros Por eso yo pregunto No etiqueten Si lastimas a nadie También otra pregunta Es mi primera vez No Fue mi primera vez Nanay Pero aquí sí tenemos Una primera vez Sí Así es Una primera vez Una primera vez Tenemos una primera vez Señores Y la primera vez Del día de hoy Es de Deysi Salazar Que se está Incorporando En el equipo De Mezclando Así es Hashtag El chino tiene miedo Pero En lo que descubrimos Por qué tiene miedo El chino Vamos a ver Sabores en México Sección de Deysi Salazar Edición 1 Señores Pues vamos a ver Qué nos trae Deysi Venga Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Deysi Salazar Y esto es Sabores en México El día de hoy Les traigo Un agasajo De dulzura Y bueno Nos encontramos Aquí con Gerardo En el socio De Chom Chom Gerardo Cuéntanos ¿Cómo nació Chom Chom? Pues en realidad Nació como Como un antojo O sea Todo esto Es un antojo De nosotros Y Nosotros los socios Y una necesidad También un lugar Empezamos con pan comido Que es un restaurante Vegetariano Y car Como buen restaurante Pues nos hacía falta Como esta Contraparte ¿No? Los postres Entonces quisimos Poner la postrería Y pusimos Chom Chom Que finalmente Es un gran antojo Ay pues me imagino Están deliciosas Sus especialidades Que son las malteadas Y galletas Cuéntanos un poquito más Porque tienen unos nombres Muy creativos ¿Cuál es tu favorita? En realidad Todo es creativo No buscamos Hacerme malteadas típicas O sea No vainilla No chocolate Sino buscamos darle Como la vuelta O sea Al ser creativos Incluso los sabores Y por eso los nombres Una de las que Cuando yo la propuse A mis socios Y que ahorita Es de las estrellas Es la de aguacate Con romero Aguacate Perla Que si te O sea Si lo escuchas Así no se te antoja Pero ya probándola Es deliciosa Sí Yo soy testigo de esto Yo cuando al principio Me dijeron No que es una malteada De aguacate ¿Qué? O sea El aguacate Es para el guacamole Para los tacos Y las galletas También tienes una Variedad muy grande Sí Y de galletas Es lo mismo Es darle Aquí tenemos sabores Como más tradicionales Nutella Chocolate Pero también tenemos Pretzel con chocolate blanco Hemos sacado una de Ate de guayaba Con queso fresco Encima Como que todo el tiempo Estamos jugando Perla con romero Todo el tiempo Estamos jugando Con los sabores ¿Qué es eso De la malteada Del mes? Cuéntame Es lo más divertido Del proyecto Es una malteada Que vamos cambiando Cada mes Y que jugamos Absolutamente Con los sabores Por ejemplo Este mes Que es octubre Tenemos la malteada De cerveza Con pretzel Que suena extraño Pero sabe Sabe increíble Y bueno Ya estamos aquí Nos van a hacer el favor De prepararnos La malteada Del mes Y la malteada De aguacate Que son las Más ricas Bueno Para mí Pero todas son deliciosas Dinos por favor ¿Cómo las preparan? Para hacer la de aguacate Primero Ponernos Un poco de helado Ya me consintieron Mucho aquí Está deliciosa Deliciosa Muchas gracias No pues gracias ¿Dónde nos encontramos? ¿En dónde? Bueno Hasta ahora Tenemos dos sucursales Una en la Roma En la calle de Tonalá Número 91 Y otra En la colonia Puctemot Río Obro 89 Ahí estamos abiertos Más o menos De 9 de la mañana A 10 de la noche Perfecto De lunes a domingo De lunes a domingo Perfecto En las redes sociales Para que los busquen Es Chum Chum MX Twitter Y todos son igual Chum Chum MX Ya lo saben Pues Porque muchísimas gracias Por invitarnos De verdad que yo He probado estas galletas Las malteadas Cualquier postre Que vengan a probar Aquí es delicioso Y me da mucho gusto Que al fin Se me hizo venir A uno de mis lugares Favoritos Para un postre Muchas gracias Por la visita Muchas gracias Y pues bueno Nos vemos la próxima semana Yo soy Daisy Salazar Esto es Sabores en México Pues ella fue Daisy Salazar Y nos va a estar trayendo Mucha comedera Aquí a Mexclando Señores Para que se nos antoje Ese fue su primera vez Es su primera vez Sí Bienvenida Daisy Como colaboradora Y pues bueno Aquí ya vemos Que hay admiradores ¿Verdad? Secretos Y no tan secretos Tenemos mensajes También para Este Los chicos De Ensayo Macabro Dale a ver Ahorita se los paso Es que estábamos En un tema bastante Bastante interesante Mentiritas sexuales Mentiritas sexuales ¿Han dicho? Yo creo que todos Decir que no sería mentira ¿No? ¿Sí se han dicho? Como me duele la cabeza Esa es típica también Sí Estoy muy cansada Eso Eso no es una mentira Eso es un pretexto Pero ya nadie lo cree tampoco Pero va en mentira ¿No? No Eso es un pretexto Es una mentira Es una mentira Pero la usas como pretexto ¿No? O sea me duele la cabeza Tengo sueño Estoy cansada Ahí están Tú no miento Es un pretexto Es un pretexto Es un pretexto Nada más Es un pretexto Creo que en ese tema De la sexualidad Se dan más Por ejemplo El fingir orgasmos Eso es una mentira Sí Es que yo creo que hay como Tres partes De Tres oportunidades De mentir Hablando de sexualidad ¿Es como la catafixia? ¿Tienes tres? Sí Antes de Escoge uno O catafixia Antes de Para Para Llegar a la cama O a donde sea Ok ¿Para el coche? Antes Como fingir un orgasmo Como decir Uh me estoy encantando Claro y después Y después decir Fue lo mejor Fue mi primera vez Como para no reventar La burbujita En donde está Eres Yo creo que son como las Eres lo máximo Eres el mejor Ajá No No Nunca había estado Con alguien como tú Sí Sí No No deje eso Cuando dice Nunca había estado Con nadie Que te lo crea tu abuelita De veras Pero llegó Poder tener sección Hoy Pero llegó Con sus esposas Llegó con VIP Al hotel ¿Qué onda? Al cuarto de siempre Sí El que ya tiene Los arrieses Ay cambiaron Los colores No Ay qué bonito lugar Es que sí O sea Las mentiras previas Digo quizás son Para quedar bien Ajá ¿No? O sea La mentira previa A un acto sexual Yo creo que es la Para quedar bien En teoría Podríamos decir No es para más bien Como ganártelo ¿No? Exacto Para agarrar caminito Para ganarte a la gente Y otras cosas Oye En la vida había visto A nadie con los ojos Tan lindos y maravillosos Como tú Pero qué crees Los veo mejor ¿No? Pero es porque hay una meta Al final del camino Claro Claro Pues es que en esta vida Sin metas ¿No? Sí Exacto A mí me dijeron Que tenían que ponerse metas Desde chiquito Sí Pues el objetivo Está claro ¿No? Pero son mentiras Piadosas esas No O sí Es que si te las crees O sea Es para no lastimar a lo otro Es que te las crees Y te las quieres creer Carlita No yo ya no me las quiero No O sea Es mejor que te digan A ver Mira ¿Qué prefieres? Que agarre a alguien Y te diga Oye sabes que Te di Me latiste Ando calientito ¿Qué chuchuchu? ¿No? ¿Qué tal? Vámonos ¿Lo aceptarías? Así Tan directo Tan Hay más mentiras ¿No? Sí Entonces Nosotros mismos Fomentamos A que vengan Y nos mientan Pero yo prefiero Que me digan la verdad O sea que vayan directo No que anden con rodeos A mí sí me gusta Que me digan la verdad O sea A ti O sea de plena O sea de plena Oye ¿Qué tal? ¿Vamos? ¿Ya? Sí porque es una persona directa Entonces bueno No me voy a ir a acostar ¿No? Pero sí Me gusta más Es la sinceridad Que el que estén de Oye es que me encanta Tu color de cabello Y todo así No 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 traigo rojo Así O sea Soy pelón wey Sí O sea no Prefiero que sean directos ¿Sabes qué pasa? Yo creo que las mentiras Del enamoramiento Ya Ya no te las crees Sí Ese es el problema ¿Quién sabe? A lo mejor Más bien te las quieres creer Porque estás enamorada Exacto Pero hay una parte de ti También si te conviene Te las crees Sí Te las quieres creer También está esa Sí Pero me refiero No no O sea me refiero a una relación Ya que se pretende No nada más el acostón Que se pretende Como una relación Ya de pareja Formal Y todo Sí o sea Sabes que en algún momento No todo lo que te dice Es verdad O sea sí quieres creerlo Porque quieres confiar Y quieres estar enamorada Y sentir este Este es en Esta etapa Vivirla y todo Pero una parte de ti Al menos como mujer Una parte de ti Te dice ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Me se las he hecho chocas! No es la primera vez Que lo dices Nunca he conocido A una mujer como tú ¡Ay! Pues chance no ¡Pues es obvio! ¡Ah! ¡Chantelola! Sí chance no Conmigo igual le aplica ¡Ah! No es que no es No pero por los Por los argumentos Que lo dicen No o sea es ahí Donde no es válido ya ¿No? Porque es como Para llegar Exactamente Es como el El enganche Pero si por el amor De tu vida Pues quién sabe Ya es que ya Cuando pasas Al paso dos Ya cuando estás En el acto sexual Y ahí también Entra como otro tipo De mentiras Ya son como Y ahí ya descubres Si es tu amor El amor de tu vida O no Sí si haces O no No O sea si te gusta El acá y allá O no te gustó El acá y allá Bueno ahora te voy Es que ahí sí difiero César ¿Por qué? Porque tú puedes Tener una relación O sea puede haber Una persona Que sexualmente Te bueno Te vuelva loco Y no se vuelva loco Y no necesariamente Es el amor de tu vida Por eso digo Y tampoco necesariamente Es la pareja Con la que estás continuamente Pero imagínate Te creíste todas las mentiras Previo a Te convino creerte Las mentiras Te gusta La otra parte Y cuando llegas Yo creo que es cuando Se dan estas Estas relaciones De solamente Nos complementamos Sexualmente Porque es muy válido Tu cuerpo Y el mío ya sabes Te complementan Esa no es mentira No Estás consciente Que no vas a llegar a nada Entonces quizás Puedas ser más sincero Según yo Son las relaciones Más sinceras Porque están las tablas Soy casado Ando con alguien Eres un acostón Tal cual O sea creo que En ese tipo de relaciones Las mentiras No Yo creo que Ni siquiera existen El problema es que ¿Tú qué porcentaje crees Que el de personas Realmente Si sean así O sea que Que agarren y digan A ver Soy casado Este Me encantas Quiero a costones contigo Y hasta ahí Ni me voy a divorciar A ver Pero la vamos a pasar Chido ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí muy pocos De diez ¿Cuántos? Uno Y también El tema de Que sean O sea Si hay uno Yo creo que hay cero De esta sinceridad Con tu pareja O sea yo creo que No existe esta sinceridad Con tu pareja Ajá Exacto Ya no es tan A lo mejor Híjole Ya voy a hablar de más Siempre son como a terceras personas Nada más dinos como está en Facebook Y ya ¿No? ¿No aplica? No aplica No aplica Ok ¿Te paso su Twitter? ¿Arroba qué? Arroba Abraham No sé qué ¡Ay! El chino tiene miedo ¡Ay! No es cierto Chinito No pero Realmente yo creo que Este tipo de comunicación Puede darse mucho mejor Justo entre los amantes Que son una mentira Porque no pasan a formar Parte de la verdad De la realidad De las personas Pero entre ellos Entre ellos Que cuando estás Con tu pareja realmente ¿No? Con tu amante Es muy probable Que puedas hacer Miles de cosas Que no haces Con tu pareja Qué triste ¿No? Y qué triste Exacto Sí, exacto Qué feo Que no podamos tener Esa sinceridad Exactamente Entonces te obligas Del lado de tu pareja Pues a mentirle Ajá ¿No? Y eso Qué fuerte No está padre Entonces Pues Yohohoi En redes sociales Nos dice Un saludo al elenco De ensayo macabro Y a las mentiras ¿Qué tienes? Nada También pasa Ay Esa Pero mira Esa no es tanto Mentira Creo que esa es una estrategia De mujer ¿Qué no? Sí, como para ¿Qué tienes mi amor? Nada Nada Pero es que Nada ¿No? Ahí ya te empieza a descoser Yo te vi No Estacionando No Se me metió en la azulita Y más cuando son actrices Es más fácil No ¿No? No ¿Cómo crees? No ¿Qué haces? No ¿Qué haces en ensayo macabro? En ensayo macabro Yo soy el personaje de Mónica Ajá Que bueno Esto es un grupo de amigos Que están jugando Bueno Están ensayando Y van a jugar Y pues mi personaje No quiere jugar No Tiene mucho miedo Y pues es a la que le va peor Tienen que ir a ver ¿Qué le pasa? ¿Le dicen mentiras Para que juegue? Pues la enganchan La manipulan Mentiras piadosas Sí Mentiras ¿Cómo se les ocurrió Este ensayo macabro? Eh La verdad es que El año pasado Habíamos pensado En montar una obra de terror Con William Pero no se había concretado Todavía Entonces Decidimos ya este Este ¿No? No Es muy bueno Y decidimos Reajustar un Un libreto Que un amigo nos escribió Que se llama Carlos Entonces Él nos dio como su Proyecto de tesis Y entonces Fue así como Vamos a A tomar la obra Estaba pensado Para un grupo de prepa Y nosotros la adaptamos Para actores De O sea De De vocación Ajá Exactamente O sea Que si hay mentiras En ensayo macabro Algunas Algunas Pero es que Si forman parte De la vida Desafortunadamente Dime Al día Dices una Sí Sí Ya me ha llegado ¿No? Sí Estoy cerca Estoy en patriotismo Señores Vámonos de aquí Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Ahorita regresamos Con más Este Del elenco De ensayo macabro Muchísimas gracias Diez Mientras Porque ya se está poniendo Esto muy denso Vamos a ver el Royportaje Y ahorita Roy vente para acá Para que nos Cuentes ¿Qué pasó? ¿Qué onda chavos de Mexclando? ¿Cómo están? Yo soy Roy Castañeda Y esta vez Nos fuimos a meter A las calles De la zona rosa A la presentación Del video de Flash De Lorena Herrera Que viene con una causa Que más que buena Es increíblemente altruista Ya que el 80% De las ganancias De este segundo sencillo Se donarán a una fundación Para ayudar A las personas De la tercera edad Platicamos con el intérprete De Masoquista Y nos comentó todo Acerca de esta Maravillosa causa También agradecí De que estén aquí Apoyándonos En este Segundo video ¿Verdad? De Flash Espero que les guste Deseando que tenga Buenas críticas Y que hayamos logrado Por lo que queríamos Que la gente le guste Le divierta Pero que no me lo resta Y no me lo resta Claro Ya se estendó el video En YouTube Y pues ya Ya comenzaron Las visitas a incrementarse Sientes de que rápidamente Las redes sociales Muevan tu material Ay pues Bueno Ojalá y le guste a la gente Ojalá y esté yendo bien Porque hubieron ahí Unas pequeñas Conunciocitas Cuando saqué El video El video De Flash Y yo no No ese video Nada más un video Donde se pone ahí La letra Para que la gente Se vaya aprendiendo La letra y la función El video oficial Viene después Algunos hasta me preguntaban Ay cuál eres tú Y las tres yo No mamá ¿No? Este Pero bueno Ojalá Ojalá y les guste Y para que pues Les llegue más El tema de Flash Y si si También ya lo he dicho Que se va a donar A un asilo de ancianos Bueno Para gente de la tercera edad Que está aquí En el centro Que se llama Asilo de océanos Nuestra señora de Guadalupe Entonces El 80% Se va a donar A este asilo de ancianos Y bueno Es mi pretensión Eso es lo que quiero Que con todos los sencillos Se done Pues el 100% De preferencia ¿Verdad? A alguna buena causa Y si si Ya tenemos Varias presentaciones Por ahí Este vamos Regresamos a Puebla Tenemos presentación En Colima Y si si Cada año Cada año Desde hace como 6, 7 años Cada año voy a hacerme Mi ¿Cómo se llama? Mis estudios Mi masografía Y aunque no me la pida Mi doctor Nada más para yo Estar tranquila De que todo está bien ¿No? Yo creo que es indispensable Hacerse estudios de todo Me gusta el público De la comunidad gay No No quiero toquetearme Con mujeres Prefiero yo mostrar Y mostrarles A esa comunidad gay Que tanto amo Corpos de hombres Deliciosos Ellos se recrean La pupila Y yo también Después de la platicada Hasta un beso Nos mandó A toda la banda De Mexclando Un saludo a Mexclando Saludos A Lorena Herrera Y yo De esta manera Lorena Herrera Ayuda a la gente Que más lo necesita Y a ti ¿Cómo te gustaría Ayudar a estas causas? Esta fue la presentación Del video de Flash De Lorena Herrera Desde la zona rosa Yo soy Roy Castañeda Y sigamos Mexclando México Seguimos Mexclando Regresamos Punta tacón Punta tacón Flash, flash, flash Stalker Ay papá Tenemos que ¿Qué tal? Confesar que somos fans Ese es Welcome chicos Hola ¿Cómo son? Tenemos nueva gente Aquí en cabina Por este lado Roy Hola ¿Cómo están? Presenta tu adjunta Yo dije que estaba Kim Kardashian Kim Kardashian Mi nombre es Kim Marti A mí me dijeron Que iba a ser Kim Kardashian Aquí a la de mí No es Kim Kim No sé Estaba allá afuera Y me dejaron a pasar Que nos hacía falta Un lugar Nos lo encontramos Aquí afuera En la calle de las sirenas Nos lo encontramos Basta Pues él ya es adorado Queridísimo Y ya mi gabso De Mexclando Y él es William Venga Ay si tú le dices Ay si Antes de ir rapidísimo Con lo de Lore Es que hoy tuve que hacer Dos ritos Ahí va ¿Te toca Kim? Hoy es viernes Te toca Hoy es viernes Me toca Este No te toca Hoy me toca No Queridísimo Te toca Pues tú dices Tú dirás Hoy sí me toca Ay papá ¿Dónde te planes para Carlinas? Hoy toque En la primera parte No le tocaba a Carla No, no me tocaba Pero mira Ahora fíjense aparte Me lo voy a acercar más Ya estoy más a gusto Para que sí le toque ¿Eh? Para que no Hoy nos toca Hoy nos toca Cuéntanos todo sobre el reportaje Pues está increíble ¿No? ¿No les gustó? Yo amé la canción ¿La amas? ¿Tú la amas? ¿La amas? ¿Sinaldur? ¿Ya la escucharon ustedes? ¿La de Flash? ¿La canción de Flash? ¿De Lorena Herrera? ¿Tú la amas, César? Sí me gusta Tengo que confesar Sí me gusta Está muy pegajosita ¿No? O sea, en cuanto la escuches Una vez La traes todo el día ¿A poco o no? Yo soy punta tacón Punta tacón Punta tacón Sí Desde que Dios amanece Zasco Pero a ver Lo interesante es Esta fue la presentación de Flash Sí, esta fue la presentación de Flash Del video Este Había salido previo un video Pero era de pura letra Ajá Video Lyrics Ah, yo pensé que era de damasoquista Porque esa me veas, ¿eh? No ¿Sabes qué es lo padre de esto? Que tiene como un trasfondo Todos estos sencillos, ¿no? Claro, claro Tienen una intención Tienen una intención Y pues nada más y nada menos Que pues para ayudar Que es lo maravilloso ¿No? Este, para En el video de Flash Este La El 80% de las ganancias De todo el video Bueno, del video Y de la canción Comprada por ¿De el sencillo? iTunes iTunes, perdón iTunes, dije Hay atún En el atún En el atún Este No, en iTunes Este Todas las ganancias Se van para un asilo De este Gente de la tercera edad Que se llama Nuestra Señora de Guadalupe Wow Del 80% Y del sencillo anterior Que es masoquista Es el 100% Para este Niños con VIH Wow O sea, viene con Todo esta chica Está padre, ¿no? Está padre que está Sí, sí, sí Está padre Como artista Y como vocero Que en este caso Digo, de la comunidad gay Es un ícono Lorena Herrera Sí, claro O sea, sí es como La reina Y todo el mundo la adora Y todo Que haga este tipo de causas Está maravilloso Digo, la rola está buenísima Sí tiene un concepto Totalmente gay Por llamarlo así Pero está muy buena la canción La verdad es que está Muy pedajosa Hay que escucharla De hoy Definitivamente ves el video Cualquiera de los dos Y sabes que es gay Nada más cortenle Cortenle el final Porque pues es que no Ay Bueno No, vamos a entrar Hijo de la culebra El creador De estas De estas Hermosas Y folclóricas Letritas ¿Quién es? Es Mike Navarro Que le compone a Lorena Herrera ¿Qué le compone? Pues las letritas Yo pensé que todo dice Voy a ir a que me compone No, eso ya es Otra personita La que le compone Ok Este hombre es el creador De estas Este Canciones tan pegajosas Y pues la verdad Yo siento que les ha resultado Muy bien Yo también creo que son buenas Son buenas Están de ambiente Están Pero no esperamos que cante Como poesía ¿Verdad? No pues no Están bien No pero aparte Como decía Carla Como representante Y como vocera Del mundo Este Gay Síper suave Están perfectos Las canciones Perfectas A ver cantanos un pedacito No es cierto Ya estaba bien puerto Si no Ponme Ponme La pista No pero yo una boca Sí me sé El rostro Pelazo Cuerpazo Y actitud Ah ¿Por qué te dices eso? Si de repente Todos le decimos Sass culebra Sass culebra ¿Pero eres tú? Hueva Hueva Ya ven como se les gusta Están pegajosas Están muy bien Pues entonces a descargar Chicos ya lo saben La rola está buenísima Claro A descargarla Desde iTunes Store Descárguenla Y ayuden a estas personas Junto con Lorena Herrera ¿No? Saludos a Fer Hasta Guadalajara Saludos Fer Un saludo Fer A mi mamá que me está viendo Saludos Y a todos los que nos están escribiendo En las redes sociales Ahorita los voy a mencionar Pero díganos ustedes ¿Mienten? No ¿Mientes? Ya mintió Ya mintió No Nada Sí a veces Mentiras piadosas La mintiendo Mentiras piadosas ¿Hay diferencia entre mentiras de hombres Y mentiras de mujeres? Yo creo que no diferencia Al final son mentiras Pero sí hay unas mentiras Como muy de mujeres Y muy de hombres Nada más bien Las mujeres las saben aplicar mejor Sin que uno se dé cuenta Sí Creo que sí Sí lo vienen manejando Son mentiras de moda Y aparte los hombres No Son medios malitos Por eso Así son medios malitos Como dice William Las mujeres se la rifan En el ámbito de la mentiridad Lo de confesar que sí nos gira más que ustedes Por eso No Es que ¿Sabes qué pasa? Las mentiras por ejemplo del engaño de una pareja O sea de que yo ando con una tercera persona O el hombre Casi siempre a los hombres los cachan Y a las mujeres Las mujeres somos revivas Es que las mujeres Es que las mujeres Nos cachan porque las mujeres Están todo el tiempo escribiéndonos Entonces Es que muchas chicas Así como ¿Cómo? Así como Es que no se emocionen Son estrategias Y no se puede Dejen que las cosas fluyan No Pues así como Mentiras comunes de hombre Y que yo me siento totalmente identificado Estoy en camino Nos vemos en 15 minutos Es porque va saliendo de su casa No es cierto Pero Poquito Mentira Mentira de mujer Y que no me van a dejar mentir Es Estoy lista en 15 minutos Sí Dos horas No lo podemos negar No lo pueden negar A ver A ver Ahí va Sí Reconozco que sí Nunca vamos a estar en 15 minutos Jamás Pero ¿Qué tal el resultado, papá? Ah Buen punto Dos horas y baja hora Ah, ¿verdad, pendejo? Ahí está Dos horas y baja Dos horas y baja Se llama de nadie Fíjate Eso fue porque Por allá en las Guadalajaras Donde nos escuchan Se van a identificar Un beso por allá Córtale el micrófono Chino Ah, no, no le No, no, no ¿Cuál otra? ¿De hombres? No, no salió caro Cuando un hombre dice Te quedas sin un beso Cuando un hombre dice Ese juego no me salió caro No, deja Deja todo el juego A ver, el chino nos va a tener una Dala Soy productor de ensayo macabro ¡Ah! No, es decir Mentiras de hombres El chino dice que una mentira Es decir Soy productor de ensayo macabro Gracias por lo que me toca Tienes tus bases No te preocupes Fíjate, este también es muy de hombres No hay nada entre ella y yo Solo somos amigos Claro No, ustedes también se avientan O es mi prima No, es mi prima de grana He cambiado por ti He cambiado por ti Eso también Pero la diferencia es que Nosotros sí caemos Sí Cuando nos dicen Aplican la misma Pero caemos Es que justo Las mentiras de mujeres Sí Sí es eso A ver, Kim Está muy calladita Sí Está pensando Quiero suponer Que está pensando Con su mejor mentira No No estaba pensando Está reflexionando Sí, lo he dicho toda Respecto a Sí, ajá Exactamente No, más bien era como Este rollo de Cuando las chicas No creen que es una amiga Nada más Y los chicos Y lo creen es por esta cuestión También, ¿no? De que los chicos Tienen como más fama De ser mujeriego Y las chicas Y las sombreriegas Aunque sabemos que no Eso sí Porque pues no tiene nada Que ver el sexo Que tengas entre las piernas El como seas, ¿no? Pero Digo O sea Sí es como más creíble Por este rollo cultural Que tenemos en la cabeza Eso sí Claro Realmente O aplica la de Me están llamando del trabajo Ya me voy Anda No, también esta de La última y nos vamos Esa es de todos Esa es de todos Esa es de todos Esa es de todos Es la mejor mentira No, las niñas Es la mejor mentira No, las niñas decimos Pues me quedo Ya No No, yo la verdad Sí la aplica Esta es la última Ya me voy Bueno, la última Ahora sí, en serio La caminera Esta sí es la última La caminera es la mejor Generalmente esa es como Un previo a que te la vas a pasar Súper bien Sí Llegas una y nada más Exacto Una hora Cuando se acabaron las seis cervezas Ya es como que Ya la última ya Sí Pero no dices que es la última El chino dice Yo entregué seis cervezas Exacto Sí Las mejores mentiras de las mujeres Es Es mi amiga Y tiene nombre de mujer Ajá Sí Esa se la sabe Alex Se llama Alex Es Alejandra Es mi amiga ¿Y por qué te escribe que te quiere? Pues porque es mi amiga ¿Por qué me quiere? No, pero aparte Ustedes bien obvios Ponen en el celular Guardan el teléfono con el nombre Para que no se les olvide Porque son Y nosotras no Nosotras entre clave ¿No? Entre clave podemos decirlo todo Entonces sin problema Por ejemplo también O dice en la foto Compadre Y esta es una tipa así ¿No? Así como le vas a creer ¿No? Es que mi compadre es fan de eso Fíjate Las mentiras de las mujeres Sí Sí son más elaboradas Pero sí son mejores Y son más crueles también Sí Sí Por ejemplo la de Soy talla S Eso también es Yo soy talla S No o la típica ¿Qué te digo? Lo que quieras Ah sí Pero eso no es mentira Eso es como indecisión Las mujeres vamos a mentir siempre Entre la talla Y entre la edad Sí ¿Cuántas señas tienes? Eso sí Mira la otra también Por ejemplo Es que no quiero mentir Ah ok Al aire no quieres mentir Algo que preguntabas hace ratito Mentir es ocultar ¿Ocultar es mentir? Sás Sás Es que entró Sás 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 culebra No Yo decía Bárbaro Que una parte de la mentira O sea El no decir la verdad También estás mintiendo O sea Para mí eso era mentir también El hecho de Pues no te digo Entre que te oculto Y entre que te aviento Otra que no es Para mí sí era mentir O sea Va como muy de la mano Quizá la intención es No dar la información Que tú quieres Ocultar algún dato O algo así Pero al final mientes O sea Incluso el que Omitas la La información Al final te lleva a una mentira Claro No quiero omitir En donde estaba Pero después te echo una mentira A lo mejor en el momento no Pero la consecuencia Va a ser una mentira Al final Mentira súper de mujeres Ay qué simpática tu ex Me cayó re bien No déjate la ex Qué simpáticas tus amigas Ay qué buenísimo Cuando una mujer Diga Ya bailó Y aquí está Aquí Una mujer le diga a su nombre Qué simpáticas Y bueno no son sus amigas No te va a volver a dejar salir con ellas Qué lindas tus amigas Qué razas son ¿A qué te haces? ¿Eh? Qué lindas tus amigas No tanto chinito Ya bailo Por ejemplo esta de Soy virgen Ay sí Esas son de todos nosotros Esa la mayoría Si la aplica No Pero yo Pues yo sí soy Hoy toca Mentiroso No es que hoy toca Por ejemplo la de Es que no salgo mucho Las mujeres salen más que los hombres Señores Yo lo digo todo el tiempo Y es verdad No salgo No es mentiroso No alas Ya me fui a dormir Y se escaparon Dormidos Y la ves en el En el En Whatsapp Sí Etiquetada en una foto Es que ahora las redes sociales Y todos estos nubes Ya no dejan Ya no dejan Ya no dejan uno Que la creatividad funcione Con las mentiras uno se volvía creativo Pero pues ahora ya nos puede Sí Es que ahora tienes que ser más creativo Incluso así Tomarte como la La selfie en la cama Para que te crean que te quedaste Yo una ¿Cómo la aplica? No Aplica Aplica la de No me No me etiqueten Porque vengo Sí Porque no vayan Todos tenemos un amigo Que la ha aplicado Sí No me etiqueten Porque no estoy aquí O falta también el gandalla Es que de todo O sea Ya les dije La vez pasada De las amigas Que teníamos nosotros Como mujer Pero también como hombre Tienes el O como mujer Esto va para los dos Así que te tomas la selfie Y de repente salió atrás El que no tenía que salir No manches No es que te lo juro Que la subí Pero no me di cuenta Que estabas tú Y hasta me etiquetaste Ahora Ya que Facebook Te localiza Las caritas Está peor Facebook lo hace por ti Aunque no lo quieras Señores pues tenemos A ensayo macabro Aquí como ya Y tenemos A pues dicen que es mentira Pero si eres productor O no Sí Intento Intento como Hago algo Soy pavo Hago la nómina Hago hace ahí Ah entonces Es el de la nómina Sí Hoy toca ¿no? Hoy tocó en nómina O no No hoy no toca No les toca nada Y tenemos por este lado A Kim Kim Martin ¿Cuál es tu personaje? Mariana Soy Mariana En el equipo De ensayo macabro ¿Y tú animas A tu compañera Que juegue? Me toca Me toca guiarle un poquito Pero a la vez Mariana es como Un poquito distante De los demás chicos Porque es un grupo De actores Que está ensayando Y pues De repente Entran en el rollo Ay sorpresillas Qué fuerte ¿Sí da miedo? Sí, claro O sea tenemos Como muchas cosas Preparadas Este desde nuestro Espectro Que están nuestras playeras Ah yo pensé que Estamos bien preparados Estamos bien preparados Mentira Con ustedes no se puede Mentira Bueno este Efectos especiales Sonidos Un gran Un gran gran equipo De actores Que tenemos Tuve el privilegio De estar fuera En el casting Y la hice de asistente Según yo Para conocerlos A todos a detalle Y saber quién eran Los que daban el perfil Exacto O sea mentiste Estabas Mentí Incubierto Las mentiras Están en todas partes Sí Mentí para ver Quiénes eran los elegidos Claro digo Me queda claro La intención de la mentira Pero es mentira Niños Al final la mentira Es mentira Bueno los esperamos Todos los viernes A ver A eso vamos ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo lo que me gusta ¿Quim? Dinos cuándo Nos vamos a presentar Vamos a estrenar El 23 de octubre A las 8 de la noche En el Teatro Hipódromo Condesa ¿Cómo llegar? Tú William Por favor Asesóranos un poquito Pues bueno Está fácil llegar Está entre Metro Tacubaya O Metro Juanacatlán Está justo entre Revolución Con Tacuba Fin Tienen opciones para llegar Y también está el Metrobús Y es en viernes Y es en viernes 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 toca Después de la obra Toca Después de la obra Toca Bueno a ver si les quiere Durante la obra Durante la obra Les va a tocar Si les quedan ganas de ¿Que alguien me va a tocar? ¿O qué? ¿Ah? Sí Si quieren que nos toquen Vamos a estar yo macabro Sí Sí Los vamos a esperar a todos Y les vamos a Ya dijeron que les van a regalar Corticios a todos los que los vean No pues es que no había Entrado el patrón No había entrado el patrón El de la nómina Les vamos a regalar Tres pases dobles A todas las personas Que nos están escuchando ¿A todas o a tres? Bueno a tres Pero que nos escriban En redes sociales Con el hashtag El chino tiene miedo Ándale Hoy vamos a regalar así El chino tiene miedo Yo quiero decirles Que el chino ya no tiene miedo No voy a decir por qué Pero el hashtag El chino tiene miedo Les va a dar los boletos Para ir a ver Ensayo macabro El día viernes Veintitrés de octubre En nuestro estreno De los primeros Que se van a aventar Este ensayo macabro Claro ¿Cuántos actores hay En escena? Son seis actores en escena Seis Y entre todos Seis actores en escena Cada uno Lleva un rol Y la obra está situada En un panteón O sea los actores Van a ensayar En un panteón Es que es los actores ¿Cómo se les ocurre eso? Oye pero una pregunta ¿Exigencias del director? Sí Y más en teatro ¿No les da miedo A ustedes ensayar Y hacer esto? Exacto Claro que da miedo Sí Sí incluso hasta Nos van a proteger Con medallitas Y así Para que no nos pase Muy bien Y en su casa No les ha pasado nada Ni así de que Digo porque se genera Una energía A pesar de que es un ensayo A pesar de que es un juego A pesar de que está muy actuado Pues sí se generan energías Me quiero O sea quiero pensar Que sí en el ensayo Pues se genera como Vibras y así ¿No? Se cree que es un juego Pero no No es un juego Nada del teatro Es un juego Sí De hecho todo es muy Todo es muy espeluznante Todo Se te va dando Acá el de Sí Este año Me duele la mano Este año no cargo Los peregrinos ¡Chino! Les voy a pasar Su cadenita De San micro Mico Clorito Por favor Para que no les vaya A pasar nada ¿Les ha pasado Algunos ensayos? Pues hasta ahorita No O sea Lo que más que nos ha pasado Es como que los actores De repente ven como sombras O sea como que voltean Y ah chingada ¿Quién estaba aquí? Y no había nadie Cosas así Pero no hay como más Hasta ahorita ¿El lugar en donde van a presentar Tiene historias o algo así? Sí es en el teatro Hipódromo Condesa Pero en la parte de arriba O sea es anexo Al teatro grande Solamente es para 70 personas Está más reducido el espacio Y pues sí Ahí se cuentan Muchísimas historias Y aparte esa construcción Tiene Muchísimos años Aparte tienes que pasar Por un pasillo oscurísimo Para entrar al teatro Bueno tampoco Ojo Porque ahí les va a tocar Es el chiste Que les dé miedo Yo creo que los telefonitos Ya traen la amparita Entonces puedes traer No pero está padre ¿No? Porque desde que cruzas Este pasillo Entonces vas sintiendo La atmósfera Llega ya la idea La adrenalina Va subiendo la adrenalina Sube la adrenalina Sí todo está plenamente Perfectamente calculado Para que se vayan encantados Con la obra Qué bárbaros Tres pases dobles señores Ya saben Hashtag El chino tiene miedo Y nosotros les regalamos Su entrada A ensayo macabro Así que Escríbanos Hashtag El chino tiene miedo Arroba mezclando En twitter Y en facebook Como mezclando méxico Y vayan viendo Con quién van a ir Si con la novia O con la Que le mienten Que tiene novia Y vayan viendo Qué mentira Le van a echar Que me quede en la oficina Que tengo que trabajar Vayan programando La junta Para ese Díganles de una vez Para que sea más creíble ¿No? Sí Y bueno Pues los esperamos A partir del 23 de octubre Cada viernes Todos los viernes A las 8 de la noche Les repetimos Síganos en nuestras redes sociales También ¿Cuáles son? Es ensayo macabro Nuestro facebook Y Impactecénico Nuestro facebook ¿Cómo? Es el productor Así es Te diste cuenta Que lo estaba buscando aquí Es que es mentira Es que aquí tengo mi Es la mente de hoy en día Tengo mi tablet Ya le cachamos la mentira No, ni se sabe Las redes sociales No, no es cierto Basta No es cierto Hoy ya no te va a tocar Ya no te va a tocar ¿Qué más? Basta Fíjate otra vez Pues muchísimas gracias Gracias a todo el elenco A los productores De ensayo macabro Señores Oficialmente el viernes Se terminó La semana se terminó Inicia el fin de semana Pues escríbanos En las redes sociales Toda la semana Vamos a tener Este Actividad Si se perdieron La primera vez De Deisy Que ya vio Que no estaba Tan feo No siente tan feo Deisy En su primera vez Ya lo confesó En las redes sociales Un abrazo Un abrazo y un beso Un abrazo y un beso para Deisy Vamos a tener más de su sección Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo A todos los que nos siguen en las redes sociales Y los que no Pues ya ¿Qué esperan? Se acabó mezclando señores No Llegamos al final de esto Se acabó lo que se vendía Y no queda más que agradecer Aquí a nuestros invitados Muchas gracias chicos No, no Gracias a ustedes Participen Participen para llevarse los boletos Gracias Y pues que sigan teniendo Un fin de semana Mezclando Bye Nada es eterno Tampoco mezclando Pero nos vemos el próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV Punto MX Presento